¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2018. Estamos en MyClub, de hecho estamos en la PES League de MyClub, chicos. Y os traigo un vídeo un tanto diferente, ya que os voy a resumir los 5 partidos contra los rivales más fuertes que me he encontrado en esta PES League. Ya sabéis que ha sido una PES League un tanto diferente y quizás un poco decepcionante para mí por todo lo que ocurrió, tema desconexiones y demás. Bueno, por fin ya está solucionado, he recuperado mi triple A después de lo que hizo Konami. Ya sabéis que me dejaron una sola A porque no dejaba de desconectarse después de aquello. Konami pues reconoció que era culpa suya y hasta nos recompensó con 10.000 magníficos GPs que tardaría algo así como 2 horas en farmear. Ya sabéis que es un fin de semana en el que yo no podía tener recompensa alguna al margen de los GPs que dan por quedar entre los 100 primeros. Porque yo ya había vaciado el representante de Cruyff, así que bueno, la recompensa para mí era pues unos pocos GPs y ya está. Así que simplemente jugué por divertirme un poquito, simplemente jugué por placer. Y finalmente conseguí quedar el 55 a la clasificación. No está nada mal para todo lo que ocurrió el fin de semana y todo lo mal que fue. Pero vamos allá chicos, vamos a ir en orden cronológico con los partidos, el primero de ellos contra De Palma. Es un rival que muchos conoceréis, creo que tiene unos 1.600 puntos, no me hagáis mucho caso. Pero es que no lo miré porque ya le conozco, fue contra él una sola vez en este PES 2018 y gané yo 3-1 que tenéis el partido en el canal. Y chicos, yo venía un poquito rayado, la verdad es que sobre todo tema lag, todas estas cosas. Con él me fue el partido perfecto, ¿vale? Fue un partido perfectísimo, no hubo ningún problema de lag. Pero claro, yo ya venía pues con el rurrún ahí de los partidos anteriores. Y fijaos, minuto 3, salgo con Valverde, ojo, salgo con Valverde jugando pues a lo que yo quiero jugar. Ronaldo que le tengo puesto dos marcajes, se va solo, Piqué se duerme y me acaba marcando este gol en el minuto 3. Claro, yo ahí cambio, pues creo que quité a Messi y puse a Beckham y sobre todo puse a Simeone. Vais a ver que las instrucciones avanzadas son diferentes ahora mismo, ya no tengo ni presión alta ni tiquitaca, simplemente pues estoy jugando con Simeone, tengo a Beckham en el campo, pero de nuevo a los, pues nada, 2-3 minutos de empezar la segunda parte, a los 2-3 minutos de sacar de centro, me vuelve a marcar gol, chicos. Si ya me había pesado muchísimo el primer gol, pues el segundo me cayó ahí como una losa, era demasiado, demasiada distancia. Pero ahí consigo poner el 2-1 con Cristiano Ronaldo y digo, venga, si tengo una más, puedo hacer algo, puedo hacer algo interesante y fijaos ahí, Cristiano Ronaldo para Griezmann, me doy la vuelta con Griezmann, me voy con Griezmann, me voy con Griezmann y gol con Griezmann, chicos, golazo con Griezmann, pero claro, de nuevo al sacar de centro, es que es de nuevo al sacar de centro porque veis, han pasado unos pocos minutos, la tiene ahí con Messi, me acaba marcando el 3-2 y es que era demasiada, no sé, se me juntaron demasiadas cosas, intenté luego al menos empatar. Ya veis que en la segunda parte fue bastante bien, la primera, la primera parte él fue muchísimo mejor que yo, pero en la segunda parte, pues ya veis, pasé de tener un tiro a tener 8, las cosas cambiaron muchísimo y si bien en la primera parte él fue muchísimo mejor que yo, en la segunda parte yo jugué algo mejor, creo, y bueno, me pude poner al menos con un 3-3, haberme ido al menos con un empate, pero bueno, fue un partido súper divertido, él se mereció de sobra la victoria. Y nada, enhorabuena y vamos con el siguiente. Segundo partido de estos 5 tan fuertes que hemos tenido, pues ya veis, rival de 2.300 puntos, Cristiano Ronaldo, Bale, Griezmann, Neymar, o sea, un auténtico equipazo. El portero no era gran cosa porque era Ter Stegen y fijaos chicos, minuto 13, ahí la tengo, ahí la tengo, Cruyff, 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 para adentro Cruyff, digo, madre mía que le voy a ganar, 2.300 puntos que tiene. Mira ahí voy con Bale, voy con Bale, la verdad es que aquí iba fatal la conexión, fue fatal todo el partido. La pongo para Ronaldo, Ronaldo, para adentro Ronaldo, el 2-0. Y fijaos chicos, es que esta jugada resume bastante bien cómo iba la conexión, fijaos ahí Varane, que se deja el balón. Total, que me acabo marcando gol. Llevamos con el 2-1 al descanso, pero esto no se iba a quedar así porque en la segunda parte, pues, bueno, pasó lo que, un poquito lo que sabía que iba a pasar, lo que se veía que iba a pasar. Bale para Ronaldo, Ronaldo que ahí la deja bastante Pepe y luego pues mira, acaba tirando. Y el 2-2 no pude hacer mucho más, el partido fue fatal, fue horrible, la conexión no me gustó en absoluto. Este partido sí que fue mal, es un 2-2 contra un rival de 2.300 puntos. De los 5 partidos, que bueno, solo hay 4 rivales, es el segundo que más puntuación tiene, el segundo con más puntuación que me encontré en todo el fin de semana, pero sinceramente de los rivales más flojos porque es que no tenía prácticamente nada, no jugaba nada, simplemente la conexión iba mal y no pude jugar contra él. Tercer partido, esta vez no es que la puntuación de mi rival fuera gran cosa, 1.011 puntos en divisiones en línea, 932 puntos en MyClub, pero es que este chaval es un habitual de la PES League, es alguien que juega muy bien y por eso me hizo especial ilusión poder enfrentarme a él y aquí tenemos una primera ocasión con Lukaku, él me defiende bastante bien, saca la pelota, enseguida recuperamos con Busquets y aquí fijaos, Busquets para Cruyff, Cruyff, Cruyff para Lukaku, Lukaku ve a Cristiano Ronaldo, Ronaldo, que golazo de Ronaldo desde fuera chicos, que golazo de Ronaldo, aquí de nuevo con Lukaku, veo a Messi, voy con Messi por la banda y de nuevo veo a Ronaldo por abajo, ahí su defensa hace, no sé, se queda un poquito parado, tengo el espacio suficiente con Ronaldo, le meto el pasaje a Ronaldo y el 2 a 0 chicos, luego la tenía él, aquí Cavani para Iniesta, fijaos hasta donde subió con Iniesta, de nuevo le cae el balón a él, de nuevo le cae a Iniesta y ahí sí me acabo haciendo el 2 a 1, antes de que se acabara la segunda, la primera parte, ahí estamos con Bale para Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo va solo, Ronaldo, el 3 a 1 con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, la verdad es que empezaba muy bien y yo no sabía si esto iba a seguir así en la segunda parte o qué, pero bueno la teníamos con Lukaku, Lukaku para Cruyff, va Cruyff solo, va Cruyff, va Cruyff, va Cruyff, Cruyff, el 4 a 1 chicos, el 4 a 1, aquí fijaos, el golazo del fin de semana, Bale, que golazo de Bale, que golazo de Bale, y de nuevo Cristiano Ronaldo, aquí a pase de Lukaku, se va Cristiano Ronaldo solo, yo no me lo podía creer, ahí va el 6 a 1 chicos, ahí va el 6 a 1, el cuarto con Cristiano Ronaldo, aquí voy con Lukaku, Lukaku se va solo Lukaku, se va solo Lukaku, se va solo Lukaku, 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 el 7 a 1, y por último tenía él una ocasión, fijaos el taconcito ahí, que bonito, aquí me la haría totalmente una pared preciosa, y me acaba marcando pues ese golito tan bonito y tan sutil con Lionel Messi, 7 a 2, la verdad es que no me lo podía creer, un resultado quizás demasiado abultado, pero bueno, siempre hace ilusión enfrentarse a este tipo de rivales, y sobre todo pues ganar por esta diferencia de goles. El cuarto partido chicos, Iván 69, 69 barra baja 9, uno de los mejores jugadores de MyClub, veis la puntuación que tiene, 2337 puntos en MyClub, es una auténtica locura. El equipo pues ya veis, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robben, Griezmann, Kroos, Alexis, Filipe Luis, Ramos, Thiago Silva, Carvajal, Jandanovic, Deportero, o sea es que es una locura el equipo que tiene, y fijaos aquí, en las primeras ocasiones, Suárez, 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 y para adentro chicos, nos poníamos con 1 a 0, digo no me lo puedo creer, pero claro, enseguida fijaos la que me lía con Griezmann, fijaos la que me lía con Griezmann, se da la vuelta con Griezmann, se da la vuelta, pierna derecha de Griezmann, y me acaba marcando el 1 a 1, bueno llegamos con el 1 a 1 al descanso, y fijaos que la segunda parte va a ser super interesante, minuto 57, vale, la tengo ahí con Gareth Bale, voy con Bale, voy con Bale, voy con Bale, voy a tirar con Bale, no puedo, la recupero con Bale, el 2 a 1 con Bale chicos, el 2 a 1 con Bale, y luego en el 68 ya acercándonos al 70 voy con Griezmann, voy con Griezmann, le hago el caño con Griezmann y fijaos Griezmann, que golazo, y a partir de aquí chicos no le pude defender, no me estoy quejando de Lag ni nada por el estilo, ojo, sencillamente no le pude defender, yo no sé qué pasó, si es que empezó a jugar extraordinariamente bien o qué, pero fijaos en esto, el 3-2, nada, dos minutos después de que le marcara, otros dos minutos después, fijaos lo que me hace aquí con Messi, se da la vuelta, me hace de todo, me acaba marcando, otros dos, tres minutos después, de nuevo la tiene él, de nuevo va el ataque, ahí va con Griezmann, ahí va con Griezmann, el pase para Ronaldo, Ronaldo para Griezmann, otro gol más, espérate que aquí no acaba la cosa, antes del minuto 80 ya vuelve a la carga de nuevo, Cristiano, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo va, Ronaldo, Messi, Ronaldo otra vez, digo madre mía, es que yo no sé qué pasó, mira, me pasó por encima, si bien es cierto que cuando yo metí el 3-1, yo estaba en mi casa súper eufórico diciéndole a mi novia, se acabó, se acabó, ya está, he ganado, he ganado, pues no chicos, pues no, no gané, yo no sé si me relajé, si di el partido por ganado demasiado pronto, si es que él empezó a jugar maravillosamente bien, pero es que ya estaba echado al ataque antes del 3-1 y conseguía defenderle bastante bien, pero yo que si a partir de ese 3-1 empezó a jugar pues magistralmente bien y es que no pude hacer nada, es que no pude hacer nada, me pasó por encima durante 20 minutos y me acabó marcando 4 goles, si bien es cierto que me dolió muchísimo perder el anterior partido porque lo tenía casi ganado con el 3-1 en el minuto 70 y venirme abajo de esa forma en los últimos minutos, pues me dolió muchísimo, me dolió muchísimo esa derrota, pero el destino fue muy bueno conmigo y me dio la oportunidad de una revancha en el partido siguiente chicos y fijaos aquí, Ramos para Ronaldo, Ronaldo, uy, a puntito de marcar ahí, de nuevo, a ver, Griezmann, la pilla Griezmann, pase para Belly, y de nuevo Gareth Bale, que golazo de Gareth Bale chicos, que golazo de Gareth Bale, y aquí Griezmann, la deja pasar Griezmann, va Griezmann, que bueno Griezmann chicos, con Thiago Silva detrás de él, va Griezmann, Griezmann, que golazo el 2-0 chicos, nos poníamos con 2-0 y aquí fijaos, Griezmann, 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 a ver si la pilla Griezmann, la pilla, la pilla, sí, Griezmann, Griezmann para Ronaldo, Ronaldo se da la vuelta y el 3-0, este gol fue importante porque enseguida, fijaos lo que ocurre, fijaos aquí, Ronaldo, Ronaldo, se da la vuelta para Griezmann, Ronaldo, va Ronaldo, va Ronaldo, imposible, imposible parar ahí a Cristiano Ronaldo, pero este fue el gol más importante chicos, voy con Griezmann, voy con Griezmann, voy con Griezmann, voy con Griezmann, Griezmann, hoy, 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 que calidad de Griezmann chicos, hoy, que calidad de Griezmann, ese gol fue muy importante chicos, porque yo ya me veía venir la remontada otra vez, estaba un poquito rayado el partido anterior, y ese cuarto gol pues me dio bastante tranquilidad, segunda parte, fijaos el córner, ahí va Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo para Hazard, madre mía, que golazo de Hazard, por favor, y aquí voy yo chicos, Messi va a llevar a Suárez, que le acaba de meter a Suárez, y Suárez, que golazo de Suárez, que golazo de Suárez, el 5-2, y aquí de nuevo chicos, me voy con Suárez, 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 se va Suárez, se va Suárez, se va solo, Suárez, se va solo, se va solo, se va solo, suárez, madre mía lo que ha hecho Suárez, ahí, que golazo, ¿habéis visto quién le ha dado al botón de pausa? ¿Por qué le ha dado al botón de pausa? Pues porque enseguida, pues dejó de jugar con el, con el 6-2 a favor mío, y así acabamos el partido chicos, con el 6-2, fue un auténtico partidazo, yo sinceramente pues me sentí muy bien, y no sé, también me llevé esa pequeña revancha, ¿no?, del partido anterior, que lo tenía ahí ya, no sé, tocándolo con la punta de los dedos, el partido, y se me escapó la victoria, y encima me pasó por encima ahí con el 5-3, y aquí pues me tomé esa revancha, y me sentí súper bien después de este partido, y me dio bastante confianza para los siguientes partidos, y para seguir jugando, para seguir sumando puntos, y para después llegar a ese puesto número 55 en la PES League, que no es gran cosa, ya sabéis que este año hemos hecho incluso un sexto puesto en las finales de la PES League, pero bueno, tal como había ido el fin de semana, que había ido fatal de conexión y de muchísimas otras cosas, pues poder quedar el 55 fue una auténtica gozada. Y ya está, chicos, estos son los 5 partidos más interesantes, creo yo, de la PES League, los rivales más fuertes que he tenido, ya sé que vosotros preferís que os hagan los resúmenes de los 20 partidos, bueno, de mi mejor racha de 20 partidos, pero es que esta vez ha habido muchísimos partidos con lag, y siento que la calidad de los vídeos sería, bueno, bajo mínimos, estaría bajo mínimos, si tuviera que resumiros los partidos tan feos, que tuve que jugar partidos tan insufribles para mí jugándolos, que no los disfruté, es que sufrí la mayoría de los partidos por lag, por desconexiones, por un montón de cosas. Bueno, 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 chicos, hasta tuve un partido en el que mi rival de 1400 puntos se me puso por delante, 2 a 0 con muchísimo lag, y con el 2 a 0 se puso a tocar el balón atrás, hasta que yo le quité el balón y conseguí ponerme 2-2, ahí volvió a jugar, y claro, es que con su lag me iba a ganar, y se puso 4-2. Bueno, pues con el 4-2 se puso a tocar el balón otra vez atrás, consiguió robarle el balón otras dos veces, y otros dos goles, chicos, 4-4, con un lag horrible a su favor, y porque no quiso salir a jugar, porque me pudo haber metido 10, y otros muchos partidos en los que mis rivales con 0-0, con 0-0 se ponían a tocar el balón atrás. Yo, de verdad, lo de esta PS League no lo entiendo, han pasado cosas muy raras este fin de semana, y de verdad que prefiero no resumiros nada de eso, porque es que han sido partidos insufribles. Prefiero que lo paséis bien con vídeos como este, con partidos como estos, porque han sido increíbles los 5 partidos, a mí me han gustado muchísimo, han sido los 5 que más me han gustado, espero que a vosotros también, dadle las gracias por pasaros por el canal, suscríbete si no lo está, dale like si te ha gustado, y que espero veros a todos en el próximo vídeo de PES 2018, sed felices, adiós. Adiós.